Hola Mariano, buen día. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho, muy bien, muy bien, la verdad que muy bien, muy contento, muy feliz, ansioso por estar con ustedes hoy a la mañana. Me van a entregar un premio acá, pero no lo voy a recibir ahora en cámara, porque no, no, no es así. ¿Un premio por qué? No, no sé, no sé. Ah, no sabes, no sé. Al trabajo. ¿Qué mérito? Un premio, mérito al trabajo. Ah, ese es el mérito que has tenido. Sí, igual. Bueno, felicitaciones. En el otro bloque me lo van a dar, bueno. Ah, bueno. Qué bien, felicitaciones. Yo quiero ser como vos. No, no, bueno, usted sigue remando que va a llegar. Ah, bueno, buen consejo. Va a llegar, va a llegar, un día de estos va a llegar. Buen consejo. No, no. ¿Qué te dicen? No, no, yo no puedo trabajar, en este lugar no puedo trabajar más. ¿Qué te dicen? Con esta gente, no sé qué me quiere dar. ¿Qué es? Ahí está el premio, démelo. A ver, ¿qué premio? Ahí está, mira qué hermoso. ¿Qué es? ¿Qué vendría a ser esto? Una garra, una prensa. Ah, como yo trabajo en prensa, me han regalado. Ah, qué bien, uy. Bueno. Bueno. ¿Qué le diga? Déjelo. Yo no sé si esta gente que trabaja acá ha sido porque han sacado un aviso en el diario o se presentaron así espontáneamente. No lo sé. Bueno, le agradezco el premio. Déjelo. Me lo merezco, bueno, muy amable. Bueno, vamos con la Argentina Secreta. Vamos con la Argentina Secreta. El día de hoy nos vamos a ir a Misiones, al año 1936. Vamos a hablar de un hecho que realmente marcó la provincia de Misiones por su dramatismo. Y hablamos de la que se tituló la masacre de Oberá. Y ahí vemos a todos los colonos ucranianos, rusos y polacos, en su mayoría, que habían realizado una marcha de protesta en el pueblo de Oberá para reclamar mejores precios por los productos y fueron sorprendidos a balazos por la policía. Hablamos de un domingo, 15 de marzo de 1936. La producción agrícola del centro del territorio nacional y de Misiones atravesaba una profunda crisis. La sequía que afectaba a los cultivos era tremenda, principalmente al tabaco, como consecuencia de esta realidad económica, pero también social, en que las condiciones generales de vida de los colonos eran muy duras, sobre todo los trabajadores y los productores tabacaleros. Ese es un mural que recuerda. Y estas imágenes que son realmente muy fuertes. El domingo, 15 de marzo de 1936, colonos ucranianos, rusos y polacos, en su mayoría, realizaban una marcha de protesta hacia el pueblo de Oberá, reclamando mejores precios para sus productos. Frente al galpón de uno de los principales representantes de la compañía 43 de Tabaco, los colonos fueron recibidos a balazos por la policía, que se encontraba al mando del comisario Leonardo Verón, y por comerciantes del lugar, produciéndose escenas de enfrentamiento y confusión que culminó con la existencia en la comisaría de gran cantidad de presos y numerosos heridos, siendo algunos trasladados al hospital regional. Pero, ¿cuáles fueron las causas de la represión y la posterior persecución e incluso violaciones hacia los colonos? Bueno, por una parte, el origen étnico de estos colonos que implicaba una adscripción del tipo ideológica, en donde, según diversas fuentes, los colonos que organizaron esta marcha eran calificados como comunistas, agitadores profesionales, agitadores extremistas, y bien no se puede descartar la posibilidad de que entre algunos de los colonos hubiera existido líderes comunistas y que habrían participado de la organización de manifestaciones, no se registraron evidencias que demostraron que esto fuera así. También había ciertos rumores que, sobre todo de los comerciantes del lugar, que creyeron verdaderamente que los colonos venían a asaltar al pueblo. Bueno, la cuestión es que durante muchos años esta masacre de Oberá fue silenciada e incluso olvidada en la sociedad de Oberá. Ni siquiera en las escuelas los docentes mencionaban el hecho. Recién en el año 1994, en la terminal de Ómnibus, docentes y alumnos de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Misiones llevaron adelante la elaboración del único monumento que conmemoraba esta protesta. La protesta de Oberá, la masacre de Oberá, que dejó muertos, dejó heridos, dejó gente detenida, en donde también se cometieron hasta violaciones. Tremenda historia la que marca la ciudad de Oberá en Misiones, en donde recién veíamos algunos murales, que estos son contemporáneos, por supuesto, haciendo referencia y recordando esta masacre de Oberá. Triste historia, pero hay que conocerla. Así que gracias por traerla. Nos vemos en un rato. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!